Gracias por permitirnos llegar hasta acá, hacer a los alumnos de la sierra. ¡Continuamos! Continuamos, seguimos trabajando, se llama No me vuelvo a borrar el proceso. 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 la aventura es para su guerra te juro que iba realmente pa' ti un otro que al final para sufrir no es que no te esté en tu corazón te corte los dos, te triste el término no es que no te esté en tu corazón te corte los dos, te triste el término por eso no, y no, y no, no me vuelvo a enamorar por eso no, y no, y no, no quiero sufrir no, y no, o no, y no, y no, y no, y no, no, y no, y no, no können